Vamos a comenzar de nuevo. Lo primero que quiero es que veamos cómo está la Iglesia actualmente, el cristianismo. Tenemos una sola Biblia, tenemos un solo Evangelio, el Evangelio de Jesucristo. Este ha sido predicado a todo el mundo. Pero ¿qué hemos hecho los cristianos con el Evangelio? Bueno, ¿hay una sola Iglesia? Desgraciadamente no. Hay cientos de Iglesias, cientos de denominaciones distintas. Un vistazo a lo que es las distintas denominaciones de la Iglesia. La vamos a ver por encima, porque es tremendo el contenido. La Iglesia Católica no es solamente una. Hay también subdivisiones dentro de la Iglesia, sus grupos. La ortodoxa lo mismo, la anglicana lo mismo, la protestante lo mismo. Y la angélica ya ni te cuento, es tremenda. Movemos un poco, viendo los distintos grupos católicos que hay. Tendríamos que pararlo, por escrito vaya a tenerlo. Los distintos grupos ortodoxos, que no es un solo grupo, son cantidades. Cada nombre que hay representan a cientos de Iglesias que se agrupan en esas denominaciones de distintos grupos. Estamos viendo los grupos ortodoxos, parte de la cristiandad, grupos protestantes, con los distintos grupos en los que está la confesión cristiana repartida, en las distintas líneas. Son 15 hojas, podemos mover más rápido, 15 hojas de letra pequeña, donde están puestas todas las denominaciones, las conocidas, o por lo menos conocidas, ramas del cristianismo de todo tipo, de todo color. Y ahí podemos ver, bueno, así podríamos estar durante un tiempo. ¿Qué hemos hecho con el Evangelio? ¿Por qué tantas iglesias? ¿Cuál es la verdadera? ¿Cuál es la línea mejor? La gente de la calle, cuando ve el cristianismo, nos dice, bueno, usted que tiene una línea, y todos creen en un solo Jesús, ¿Y Cristo cuántos evangelios predicó? ¿Uno solo? Entonces, ¿cómo es posible que la Iglesia entienda el Evangelio tan distinto? Y allá nos llegaron a ser una cantidad de grupos terribles, tremendos, y a eso le hay que sumar las iglesias independientes, ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuál es la iglesia mejor de aquí? Todos dirán, la nuestra, todos te dirán, mi denominación es la que está dentro de la línea correcta, tenemos prácticas correctas, tenemos doctrinas correctas, estamos siguiendo a Jesús, pero a otro lado, nosotros tenemos la línea correcta, tenemos la doctrina correcta, y estamos siguiendo a Jesús, y nos encontramos con cientos de líneas, cientos de maneras de interpretar el Evangelio, cientos de formas de vivir al Señor, y algunos dicen, ¡Ore, qué bien! Que cada uno puede tomar, pero yo digo, ¡No, no, no! No es tanta alegría, es una terrible confusión para la gente de fuera, los de fuera nos miran, y nos dicen, son sectas, católicas, ortodoxas, luteranas, protestantes, evangelistas, que ya no es como sea, pero si ustedes mismos no ponen de acuerdo, teniendo un solo creyente, un solo creyente, un solo creyente, un solo Señor, ¿cómo creen que nosotros, los inconversos, los no creyentes, valemos? Y tú, hermano, siendo creyente, ¿cuál es la línea mejor? ¿Cuál es la mejor de las iglesias? ¿Estás consiguiendo la correcta? ¿Por qué la tuya es la correcta y no es alguna de estas cientos que hemos visto a la vida? ¿Cuál es la correcta? Yo no te puedo decir cuál es la correcta, porque para mí, todas tienen parte de la verdad o tienen la verdad, ¿por qué? Porque la verdad es Jesucristo, y todo el que siga a Jesucristo está en la verdad, el problema es, ¿es esta la línea mejor? ¿No es la línea mejor? Dentro de los grupos evangélicos es donde más misión hay, ya es terrible, los grupos de denominaciones que hay, digo terrible porque no muestran unidad, ni unanimidad, algunas iglesias, algunos pastores, el problema que tienen es que tienen grupos muy pequeños, y miramos con cierta envidia, con cierto deseo de invitar a otros grupos evangélicos también, que crecen y tienen un éxito tremendo. Y vemos hermanos que empezaron con 100 miembros y han cogido una estrategia y ahora tienen miles y decimos, yo quiero esa estrategia, y entonces vamos corriendo detrás de la estrategia que tiene aquel apóstol, que tiene aquel buen cielo de Dios, y entonces intentamos poner en práctica la estrategia porque necesitamos y queremos el éxito. Y el éxito es tener mucha gente, tener muchos miembros, tener iglesias millonarias, iglesias venidas. Y ese no es el éxito. ¿Cuál es la iglesia mejor? ¿Y qué estrategia la mejor? ¿Por qué uno crece en tanto? ¿Y tú, aunque practico o intenta imitar la predicación o la estrategia del otro grupo, no crece en nada tu grupo? Y predica las mismas palabras y usa el método correcto que lo han usado en aquel país, pero lo trae a tu tierra y aquel no hace nada. Y estamos llevando al rebano de aquí para allá, buscando estrategias, estrategias enlatadas, sistemas enlatados, marketing de iglesias, para ver cómo aumentamos el número de los miembros y aumentamos la membresía, aumentamos los diezmos, tenemos un local mayor y en definitiva, el pastor alcanza lo que es el mérito, la gloria. Muchas de las pretensiones que tenemos los siervos de Dios no son listas, porque están buscando nuestra propia gloria y no la de Dios. Queremos el éxito para que digan, si un hermano tiene miles, tenemos que buscar que Dios sea el que se lleve la gloria y nada más. Si hay miles para su gloria y si hay veinte para su gloria, que haya uno, esto es la gloria de Dios. Ahora, hermano, ¿cuál es la mejor? ¿Qué línea buscar? ¿Qué denominación de la mujer mejor a la que tú te puedas filiar? Quizá a tu menos 13 porque no está la denominación correcta. Yo no te voy a hablar de esto. Yo te quiero hablar de que el río del cristianismo ha avanzado tanto durante estos 20 siglos y se ha ido contaminando conforme ha pasado el tiempo. Yo te quiero hablar, hermano, de mirar para atrás y no mirar las aguas turbias que tenemos. A ver quién tiene un poquito de agua un poquito más clara en la fuente que está por allá o en el brazo que va por allá. No, yo te estoy diciendo míralo hacia atrás y busquemos la fuente de donde salió el agua fresca del que procede el cristianismo. Yo no te digo mira acá en el estudio de cada una de las denominaciones que hemos visto aquí. No te estoy hablando que mires cada una de ellas, que mires la estrategia que usas, que salides las doctrinas que tienes. Yo no te digo que tú mires en el río el agua como va. Yo te estoy diciendo vamos a mirar junto la fuente de donde procedes. Vamos a mirar hacia atrás. Vamos a ver cómo empezó el Evangelio. Vamos a recibir directamente de los labios de los apóstoles cómo vivieron los hermanos. Yo te estoy hablando de volvernos a la iglesia del principio. Aleluya. La iglesia del principio es la iglesia que predicaron los apóstoles. Ellos recibieron directamente de los labios del maestro el Evangelio. Todos, todas las denominaciones decimos que estamos siguiendo al maestro y que estamos siguiendo el Evangelio de los apóstoles. Yo lo que pretendo es ayudarte a entender de que si algún grupo vivió de verdad el Evangelio puro tuvo que ser los primeros. Ellos lo recibieron directamente de Cristo. Los apóstoles eran los que transmitieron el Evangelio al resto. Si hay alguna agua fresca en el río de la iglesia es el agua que brota del mismo manantial. Dice la palabra de Jeremías 6.16 Así dice el Señor Paráos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descansos para vuestras almas. Paráos en los caminos. El camino de la iglesia después de 20 siglos tiene distintos senderos y uno se llama católico todoso anglicano protestante y dentro del Evangelio maudita de la fila y de la web de los hermanos hay cantos de senderos. Te digo hermano lo que dice Jeremías parte del camino mira para atrás pregunta por la senda antigua. ¿A quién podemos preguntarle por la senda antigua? ¿A tu pastor? Tu pastor te dirá la senda antigua es la de nuestra denominación. Yo quiero preguntarle directamente a los apóstoles ¿Cuál es la senda antigua? Yo lo que propongo en esta clase es que la iglesia pueda volver al sendero antiguo a la iglesia del principio a como empezó este camino los primeros que quieran se llamaron los del camino no teníamos otra denominación cristianos los discípulos los del camino pues hermanos del camino volvamos a la senda antigua busquemos como vivían los primeros hermanos es revolvernos a las escrituras que mi grupo hace esto de esta manera porque está eso en la escritura ah pues nunca lo he examinado pero es que mejor lo piensa esto de esta manera ¿por qué? ¿aparece eso en la escritura? pues no lo sé examinemos y cuando uno mira hacia atrás para buscar el camino de la iglesia del principio tiene que despojarse de todo peso que lo asedia estamos hemos venido al evangelio nos han enseñado un camino y tenemos cantidad de conceptos en nuestras cabezas y no nos planteamos si son físicos o no son físicos son costumbres o no son costumbres son tradiciones o no son tradiciones y la mayoría de las denominaciones están llenas de tradiciones me dijeron en un momento llevaba barba cuando era joven mi pastor muy joven y me dijeron hermano sin el saco sin la chaqueta hoy tú no podrías predicar en mi iglesia y con la chimera hablando de la barba un hermano de Sudamérica con la barba no podría venir a predicar en mi iglesia y yo le dije hermano ¿por qué? donde dice eso en la biblia y el hermano no sabía lo que hablar tenía que llevar una chaqueta y corbata no podía llevar barra es que hay costumbres en mi iglesia pero porque hermano muchas de las cosas que hacemos pueden que sean solamente costumbres y tradiciones y podemos criticar la iglesia católica que tiene muchas tradiciones pero tú también puede tener tradiciones tu grupo y tu denominación siempre lo ha hecho así volvamos preguntemos a los apóstoles ¿cómo partías tú el pan? ¿cómo orabais vosotros? apóstoles ¿cómo reuníais vosotros? ¿cómo predicabais el evangelio? no tenemos que ir buscando la estrategia enlatada ¿ves cuál es la mejor estrategia? este que predicaba se convertía en 5.000 10.000 20.000 o decían aquellos que revolucionan todo el mundo han venido a nuestra ciudad ¿cómo actuaban bien con los hombres? ¿cómo usaban ellos los hombres? ¿cómo vivían cada miembro de la iglesia? yo quiero vivir ese evangelio yo quiero vivir yo me convertí porque un día leyendo hechos de los apóstoles estando en una de las grandes denominaciones un día leí a hechos de los apóstoles y me tuve que poder decir este es de bien a Cristo yo quiero ser como esta gente yo quiero ser como ellos ese es el celo que creo que Dios quiere traer a su iglesia en este tiempo algunas características muchas de ellas las tenemos en las iglesias somos de Cristo leemos la misma ven alguna de las características que tenían estos primeros hermanos por ejemplo estaban llenos del Espíritu Santo todos los miembros de la iglesia estaban llenos del Espíritu Santo no todas las denominaciones creen que hoy uno pueda estar lleno del bautismo del Espíritu Santo teología doctrina algunos piensan que no y algunos que creen menosprecian el hermano que no lo tiene cayendo también al pecado la iglesia del principio era lleno del Espíritu Santo y del poder de Dios y entonces ellos predicaban en el Evangelio había dones los dones se manifestaban algunos piensan que los dones eran para aquel tiempo y no están disfrutando de los dones no están disfrutando de la iglesia apostólica ¿por qué? porque piensan que aquello era para aquel tiempo y que los dones ya no saben que aquello ya se había acabado que pena que no están disfrutando del poder de Dios porque está escrito en la palabra recibiré el poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y que sea testigo el poder de las amas está lo último de la tierra es el poder del Espíritu Santo en la vida de cada creyente lo que trae el verdadero animamiento un animamiento es cuando un creyente está lleno del Espíritu Santo sea un hombre o sea una mujer lleno del poder del Espíritu Santo proclamando la palabra de Dios dando testimonio y mire se convierte ¿por qué? porque está lleno del poder de Dios lleno del amor de Jesús hermanos una iglesia que quiera volverse atrás tiene que buscar cómo vivía la vida íntima con Dios el creyente una comunión íntima de una llenura del Espíritu Santo bendito sea su nombre bueno este tema de la tiza es muy claro y todos creemos en esto otro punto importante es cómo vivían y cómo se reunían los primeros cristianos tenemos la tradición dentro de la iglesia evangélica dentro de la iglesia católica la ortodoxa reunirse los domingos es cierto que los primeros cristianos se reunían los domingos y se reunían en un lugar como en el que no contaban en una iglesia esta es la tradición pero los primeros hermanos tenían una comunión íntima diaria una comunión íntima diaria se reunían todos los días al principio los que eran judíos para ir al templo oraban en el templo y después se iban a las casas y en las casas se reunían para partir el pan para hacer oraciones para seguir la enseñanza de los apóstoles y para tener comunión ahí se veían los cristianos en casas en hogares que hoy le hemos querido llamar cénulas ¿por qué? porque suena más del siglo XX pero ahí se llamaban reuniones por casas se veían por las casas y tenían comunión los hermanos dice la palabra en Hechos 2 46-47 y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan por las casas comían junto con alegría y sentimiento de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía por las casas todo aquello que habían de ser salvos si tú quieres estrategia usa la estrategia de mi hermano vamos llegando a la ciudad y había un punto de misión en una casa y en esa casa predicaban invitaban a los hijos a familiares y a los hijos y iban conociendo la palabra de Dios en el hogar comían juntos partían el pan comían y tenían relación hablaban de lo que la enseñanza de los apóstoles en Hechos 5-42 nos sigue diciendo la palabra y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo la tradición evangélica nos dice que tenemos que hacer campañas entonces no será movilizar a los jóvenes movilizar a la gente y traemos un predicador o salimos por las calles y damos tratados los primeros hermanos no daban tratados a nadie los primeros cristianos tenían que formar campañas evangelísticas los primeros cristianos se reunían por las casas y tenían relación uno con otro invitaban a vecinos invitaban a conocidos invitaban a familiares y cada día el Señor añadía los que habían de ser salvos mentidos en el nombre del Señor gloria a Dios dice en Hechos 2-43 perseveraba en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones gloria a Dios después se reunían también el domingo así lo dice la Escritura cada primer día de semana cada uno ponga aparte lo que según haya consperado para los pobres es así se reunían el domingo pero todos los días o durante la semana se reunían por las casas esta es una de las estrategias que tenía la iglesia del principio bendito sea el nombre del Señor después de ser reuniéndole el domingo hay algunos textos en la didaquía y en algunos escritos de los padres de la iglesia que nos dicen que se reunían los domingos dice dice la didaquía que es uno de los escritos posteriores a los evangelios del año 70 y tanto escrito este anónimo que son de los padres de la iglesia dice en el día del Señor reunidos y romper el pan y hacer la eucaristía en el día llamado del sol el domingo se reúnen todos en un mismo lugar decía Justino Martín todos los fieles de la misma ciudad y de la cartilla se reunían por las casas durante la semana pero el día del Señor el día que resucitó Jesucristo que es el día del Señor el primer día de la semana se reunían todos juntos dice en el primer siglo todos se reunían juntos en un mismo lugar dice Justino Martín todos los fieles de la ciudad se reunían en un solo lugar y venían de las campillas y venían del campo o sea por las casas y después todos se veían juntos bendito sea el nombre del Señor en la iglesia en la iglesia del principio otra de las grandes cualidades que tenía es que se preocupaban de los pobres de los necesitados y esto lo hemos dejado algunas denominaciones que su gran trabajo ha sido los pobres las misiones monjitas que han estado al lado aleprosos y en algunos lugares pero esto era un trabajo también de la iglesia del Señor algunos tenían la tradición evangélica de solamente predicar evangélica y que se convierta muchas almas ese es nuestro llamado pero ese es uno de nuestros llamados otro lo importante es socorrer y ayudar a los pobres y en el tiempo en que esto se escribió no había ningún tipo de ayuda social ni había seguridad social ni había ayuda a los jubilados ni a la fíguta ni a los huérfan ni al pobre ni al esclavo el que no tenía un trabajo un sustento detrás se moría de hambre pero literalmente los cristianos fueron los primeros que empezaron a apoyar la obra social en el mundo la inventaron la hicieron y eso ha trascendido a todas las naciones cosas como la Cruz Roja como la seguridad social son inventos cristianos gracias al Señor algo que el cristianismo ha traído a esta sociedad como lo hacían los primeros hermanos ahí lo tenemos en la escritura bendito sea el nombre del Señor dice todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno de ellos hermanos que tenían bienes riqueza vendían para dar a los pobres pero hoy algunas denominaciones nos están diciendo que si hay algún pobre ese es uno que no está siendo bendecido por Dios y entonces este es uno que hay que reprender porque no está siendo bendecido por Dios y que la bendición es que el pastor sea rico y que tenga una buena casa y que tenga mucho dinero y que tenga propiedades y que tenga negocios y hoy hay pastores y apóstoles ricos podridos con mucho negocio con mucho dinero y piensan que son bendecidos por Dios pero hermanos se están acordando de los pobres reprenden a los pobres en la iglesia o venden alguna de tus propiedades pastor gran apóstolo vende alguna de tus propiedades para darle como los pobres o está atesorando creyendo y diciendo como creo en este tipo de doctrina pues soy rico soy muy bendecido hermano mirad mami dice la palabra en el hecho del apóstol 432 la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma bendito sea el nombre del Señor y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía mi coche no es mi coche mi coche es algo que el Señor me ha dado para el cerecio pero si el hermano necesita yo y estoy también para poner lo que pueda no te lo puedo dar el coche nada más tengo uno pero que tenga dos que se los dé a alguien y algunos lo hemos hecho así hemos tenido dos coches y lo hemos dado a alguien el último cochecito que tengo ya viejito pues se lo he robado en esta semana a una hermanita que lo necesitaba no hay ningún mérito lo tenía parado pero si lo tengo parado da a otro para que lo quiera tener parado da a otro que lo pueda servir y que lo pueda usar no decían ser suyo nada de lo que poseía hoy tenemos un sentido de la propiedad terrible tremendo y todo es mío y tú no te pases y no llegues a estar donde yo porque esto es mío en aquel tiempo había otro corazón dentro de los creyentes lo que yo tengo es tuyo también amado lo mío es tuyo y lo tuyo es mío gracias Señor vivamos juntos en el Evangelio sino todas las cosas las tenían en común así que lo que entre ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de los vendidos a los piedros apóstoles y los repartían cada uno según sus necesidades los apóstoles actuales o los que se llaman apóstoles actuales dicen aquí dice que lo traían a los piedros apóstoles hermanos toda la ofrenda yo la voy a administrar aquí pone literalmente lo ponían a los pies de los apóstoles yo soy vuestro apóstol pero el tiempo yo lo controlo por eso es tan rico hermano por eso tienen tantas propiedades por eso son millones porque ellos controlan de iglesia de miles controlan todo el tiempo pero no es lo que dice aquí y el que tenía varias propiedades las vendían y las daban a los hombres apóstoles pastor que yo tan prosperado tantísimo y que era rico tú estás vendiendo una propiedad para dar a los pobres si tanto te está bendiciendo Dios del cielo bendice tú al hermanito que tiene al lado no lo reprendas porque no tiene trabajo porque está en una situación miserable porque tú vas sacando del lugar donde se encuentra bendito sea el nombre del Señor los diácolos hermanos nacieron en la iglesia para ayudar a los que no tenían no los reprendían sino les daban de comer a la ciudad de los griegos y ahí estaban repartiendo siete hermanos con sus ayudantes a miles de hermanos de comer todos los días tenían un comedor cristiano el primer comedor para pobres del mundo lo hicieron la iglesia del Señor bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial si la primera iglesia se preocupaba de los pobres y nosotros la iglesia del siglo XX tiene que preocuparse de los pobres de los necesitados de las historias y habiendo personas necesitadas la iglesia del principio vivía en la unidad lo hemos hablado en la vez anterior acerca de la unidad no vamos a hablar en esta ocasión ellos eran una sola iglesia ellos eran una unidad y cuando uno se quería juntar con la iglesia en una ciudad sabía dónde dirigirse podía ir en distintas casas que se reunían en la ciudad había miles de clientes reunidos en distintas clases pero todos eran una sola iglesia los pastores de la ciudad eran pastores de toda la ciudad no había cientos denominaciones hermanos que vemos tanto apellido que hemos olvidado nuestro nombre tenemos tanto apellido que nos presentamos los demás por el apellido soy bautista soy pentecostal soy americano yo soy católico pues no hermanos ese es el apellido pero todos tenemos en común un nombre que es muy honroso somos discípulos de Cristo somos cristianos ojalá todos nos amacen con este solo y único nombre somos de Cristo y cuando alguien ve a otro y dice yo soy de Cristo que hermoso sería no mira tanto el apellido que es lo que va a separar y mira nomás el nombre que Cristo nos ha dado sobre todo nombre el nombre de Jesucristo al cual seguimos bendito sea el nombre del Señor si era una sola iglesia un solo grupo con un solo nombre siguiendo Dios mismo Señor no era como hemos visto una multitud de distintas iglesias y ya no se habla ahí de que esta es mi iglesia es distintos grupos con distintas líneas totalmente separadas y que han estado en guerra y todavía en Europa se están matando católicos y protestando ahí en Berfa se están matando porque uno es católico y otro es protestante y ha habido guerras terribles entre católicos y protestantes de los tiempos del terro y al que predicaba el evangelio en Europa y repartía Biblia se le perseguía a la Santa Inquisición y lo mataban lo quejaban esto es tremendo hermano este es un pecado horrible horroroso que alguien haya matado a otro porque tenía una confesión distinta porque vivía a Cristo de manera distinta Dios tenga misericordia y perdone a su iglesia otra gran cualidad que tenían los hermanos del principio era que esperaban cada día la venida de la Señor ellos esperaban desde el principio que Cristo iba a venir hoy y como va a venir hoy tengo que predicar todo lo que pueda para que se salve todo lo que pueda porque si puede venir hoy o puede venir mañana o puede venir pasado y yo de ahorita preparado me dan un parás miren lo que dice la palabra en primera de San Vicente como vieron los apóstoles ellos no están esperando que dentro del seminario venga el Señor pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no hay necesidad del mal dice en primera de San Vicente del 1 al 6 porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como la noche en la noche que cuando digan mal seguridad entonces vendrá sobre ella destrucción repentina vendrán dolores de parto como la mujer junta y no escaparán mas vosotros hermanos no estéis en tinieblas para que aquel día os sorprendan le está diciendo la iglesia que lo está escuchando ustedes no estén en tinieblas para que aquel día os sorprendan le está diciendo estáis preparados porque todos vosotros sois de luz hijos de luz hijos del día no somos de la noche ni de la tinieblas por tanto hermanos no durmamos sino veremos seamos otros la iglesia estaba esperando al Señor Jesús y dice en Romanos 13 conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos hermano Cristo hace unos años pues el Señor está mucho más cerca está el Señor pronto para venir la noche se avanza y se acerca el día bendito sea el nombre del Señor ellos esperaban cada día la venida del Señor dice también en el segundo de Pedro pero el día del Señor entra como ladrón en la noche ladrón en la noche todo sabe cuando no lo espera pero tiene que estar esperado tiene que estar preparado tiene que estar en guardia en el cual los cielos pasarán con gran agua en tu mente será quemada todos los elementos dice como ustedes sabiendo que todo va a ser desecho como no habéis de vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir esperando y apresurando para la vida de Dios esperando y apresurando para la vida del Señor esperando cada día la venida del Señor y entonces cuando leemos estas cosas entendemos ahora entendemos porque esta gente vivía como vivía dice más adelante por lo cual un amado estando en espera de estas cosas procurar con diligencia ser hallado sin mancha irreprensible y en la paz de Dios estos primeros hermanos esperaban al Señor cada día y nosotros hemos visto y ya sé que no se tarda dos mil años desde que esta gente lo esperaba y en términos vivimos como que otros dos mil años pueden esperarse no estamos esperando que Cristo déjese y los días corren sobre tu vida de una manera tremenda y pasa sin que tú crezcas sin que tú avances sin que tú te santifiques sin que tú lo esperes sin que tú prediques el Evangelio sin que tú vivas una vida consagrada a Dios ¿por qué? porque mañana lo haré el mes que viene lo haré el año que viene lo haré ¿no hay risa? algún día los primeros hermanos vivían esperando que cada día el Señor viniese a su pueblo y entonces predicaban a todos predicaban a su vecino predicaban a su hijo predicaban a su compañero de trabajo le predicaban a cualquiera porque en cualquier momento el Señor le dio y tú te quedabas aquí o tú me hubieras sin la lámpara encendida y te iba a brillar a ti sin la lámpara encendida por eso tu hermano era incapaz de morir era incapaz de padecer martirio porque estaban esperando cada día el Señor estaban preparados cada día esperando a nuestro Señor bendito ese nombre por siempre gloria a Dios dice la vida que ya he dicho que es uno de los primeros libros que tenemos aparte de la Biblia de los primeros escritos de los primeros cristianos dice así el capítulo 16 uno de la que dice vigilar sobre vuestras vidas no se apaguen vuestras linternas recordando aquellas diez libras no dejen de estar seguidos vuestros locos cuando uno se va a acostar se quitaba los reales para relajarse sentido significaba estar en posesión de viajar de estar preparado de estar en el guardia y sigue diciendo estar preparado pues no sabía la hora en que vendrá vuestro Señor en el año 70 se estaba preparado para la venida del Señor y en este tiempo nuestras iglesias no estaban preparadas para la venida del Señor y puede venir el Señor y muchos se encuentren que siendo creyentes sus lámparas están vacías ¿y ahora qué? ¿dónde vas a comprar la lámpara? ¿qué hacemos? una cualidad de los hermanos otra hermano era los primeros hermanos no temían a la muerte nuestros primeros hermanos no temían a la muerte nosotros estamos tan aferrados hoy a lo que tenemos tenemos tanto y amamos tanto lo que tenemos me refiero a propiedades a riqueza a hobby a tesoro escondidos a tu propia vida tenemos tanto miedo que estamos chequeando nuestra vida continuamente a veces tengo una enfermedad si tengo algún dolor si tengo algún mal estamos siempre muertecitos de miedo yendo a la farmacia al médico para intentar cuidarnos con un temor no bien comer esta comida no bien hacer lo otro y el cementerio está lleno de gente que transara amados hermanos los primeros cristianos no temían a la muerte si hiciesen una encuesta entre los creyentes del mundo y los cristianos este sería uno de los grandes temores de la iglesia padecer martir por el nombre de Cristo si el hermano te saluda cuando pasa por ahí y se te hunde el mundo y te vas de la iglesia diciendo nadie me ama y me ha hundido la vida porque es que no me ha saludado el pastor hoy cuando ha pasado un hermano te da un cuerpecito en el trato personal que te dejo los hermanos y parece que somos de merengue y parece que el dedo te ha dado con un dedo Dios mío que el hermano me ha ofendido y te hundes y ya tu vida parece que no funciona nuestros primeros hermanos están dispuestos a ir no solamente al martirio a la muerte a la vida a la crucifixión en el nombre del Señor era tanto el amor que tenía por ir al cielo que algunos de los hermanos como Pablo nos decían su sentimiento mi anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado decía Pablo en Filipenses 1 de 20 a 24 ante fin tengo esta confianza en Cristo perdón ante fin con toda confianza como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y eso lo cantamos en canciones y algunos nos atrevemos a decir para mí el vivir es Cristo para mí el vivir es Cristo que no olvidamos del segundo tema ¿no? y el morir es ganancia eso lo escuchamos un poquito y el morir es ganancia para Pablo prefería morirse era mejor morirse que estar viviendo y así lo dice dice mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra no sé entonces qué escoger yo quiero irme con el Señor pero la obra me necesita y estoy puesto en un duelo estoy puesto en un dilema ¿qué hago? quiero irme con el Señor pero la obra me necesita yo no he escuchado a Cristiano decir esto ay Dios mío que va a salir una cosa mala ay cómo yo no he permitido que sale una cosa mala pero Dios mío si es un cáncer Dios mío pero tú si es un siervo tuyo Dios mío pero estás persiguiendo el trabajo tú como permites que a mí en el trabajo a mí a tu siervo me esté yendo la cosa tan mala ¿pero qué es lo que pasa? Señor que el vecino que va a jugar a tu al lado pues Señor es que me está haciendo la vida imposible con el Señor pero tú tienes cuidado de mí y estamos todos los días con el medio de la cintiésima señalando al Señor por esto por aquello por aquello nuestros primeros hermanos le decían no predicar el Evangelio que si no os mandaban y ellos por ahí le decían al Señor Señor danos de nuevo para que con más fortaleza prediquemos el Evangelio danos de nuevo Dios mío para que podamos predicar el Evangelio nosotros ¿qué hora? Señor la autoridad nos ha dicho que no prediquemos cambia el presidente Señor cambia el gobierno Señor no lo haga hasta que yo no haga un milagro tú tienes que ir moverte y quizás a un político Señor y ellos dicen Dios mío dame de nuevo dame soltura a la palabra porque yo quiero predicar tu Evangelio yo quiero predicar tu Palabra yo quiero que se convierta con otro aunque me han dicho que si la coge predicando el Evangelio me voy a entrar cárcel azote muerte si hermano los primeros cristianos como Pablo es el Pablo dice por esta cosa estoy en estrecho sigue diciendo Pablo estoy en una situación conflictiva en mi vida estoy en estrecho teniendo deseo de partir con el Señor y estar con Cristo que es mucho mejor pero por causa de vosotros prefiero quedarme aún un tiempo para la carne pero su corazón me la partí y yo pregunto hermano a la iglesia una encuesta a ti que me escucha ¿quién es ese de partir con el Señor? con tu mamá esta vida tantísimo que esto lo bajaron de tu vida la vida respira cada día come cada día y si estar siendo aquí pero que tiene un padre señor que me espere que hay un padre mi anhelo es partir con el Señor lo más que posible el anhelo de la iglesia es decirlo 20-21 está aquí la tierra el más importante disfrutar de la carne lo máximo que podamos disfrutar de los placeres lo máximo que podamos y la muerte cuando llega es un conflicto para la iglesia si hay algo que no se entiende en la iglesia son los sepelios si hay algo que no se entiende en la iglesia son cuando alguien muere cuando alguien enferma yo deseo partir con el Señor si la iglesia viviera con este deseo no te vería tanto la muerte no te vería tanto no sería tanto una ansiedad de que venga una enfermedad en tu casa y en tu vida hay personas creyentes hipocondriacas que tienen un deporte terrible tremendo a la muerte a que venga una enfermedad y están en tu vida mi amigo 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 hay que escuchar otro la casa acá otro cáncer para acá y otro cáncer para allá ay Dios mío esta gente con la con la gripe de aviar la gripe porcina la gripe de todo tipo ay Dios mío yo con máscara yo con máscara Dios mío vivimos acubertados mucho en una continua tensión en una continua ansiedad en el corazón porque amamos la vida amamos este cuerpo amamos las posesiones de la señora el que se convertía al principio nunca te has preguntado por qué lo bautizaron tan rápido yo sí porque una de las cualidades que tenían los niños cristianos es que creer en los bautizados y algunos nos han dicho tonto de los apóstoles yo lo tengo probándolo aquí unos meses y yo después los prestaron y Dios se le trae la conversión genuina y entonces nos llenó el agua esa es la tradición evangélica que tenemos todos pero primero hermano cometían el fallo de bautizarlo nada más creían hermano es que el que se convertía en el que se si eras judío te separaban totalmente ya de lo que es familia de lo que es sociedad de lo que es todo tipo de de lo social la gente te excluía o te arredreaban y te mataban si eras gentil en pueblos gentiles de ir persecución te señalaban con el dedo era discriminado eras apartado hasta que te morías hay cristianos aquí papá de nuestro hermano pastor de aquí que tenía una tienda hace el principio de evangelio aquí en España tuvo que cerrarla porque es que no le entraba nadie a la tienda cuando se convirtió nadie entraba a la tienda hermano el que se convertía en el siglo primero será rogada el que se convertía y iba al agua estaba pagando un precio si era capaz de ir al agua este es capaz de ir y dar la vida hoy en día hoy hay que y hoy tiene esta iglesia y como el pastor me haga algo me voy a la de aquí del frente y como aquel no haga como a mi me agrada me voy a la otra porque hay muchas y la gente va saltando de flor en flor los primeros hermanos no tenían muerte y el testimonio de la patrística de los escritos de los primeros cristianos es serbosísima el leerlo nada más te aumenta la fe y te avergüenza la vida diciendo yo me creo que soy un ciervo de ahora había muchos que quieren ser pastores que se levantan por ahí y no ser pastores el pastor era hasta sin oveja soy un pastor sin oveja me dice uno y yo hermano ¿dónde es un pastor sin oveja? tú eres uno que está buscando un título aquí para ponerlo a quedar en el mundo evangélico en aquel tiempo lo primero que era una piliadera a los pastores ser pastor era ser el primero en ser quemado desgollado apedreado musificado que hacía que otros humanos se levantaban y el que se levantaba y ese era el siguiente que lo hacía apedreado asesinado maltratado se levantaba otro hombre iba a ser asesinado y tú si los hombres de Dios eran santos hombres de Dios que amaban al Señor que vivían para el Señor y que estaban dispuestos a pagar el precio ¿creeis que le hablo de la patrística de verlo como vivían entre los primeros hermanos? os cito algo de Ignacio que fue en el año cierto y algo discípulo de los apóstoles de Pablo fue un discípulo de Pablo que conoció a Pablo que estuvo con Pablo y como Pablo también padeció el martillo Ignacio nos dice por lo que a mí toca escribo a todas las iglesias y a todas le encarezco que yo estoy pronto para morir de buena gana por Dios está escribiendo cuando lo llevan los hermanos a ropa al círculo para ser echado a los leones su muerte había sido la condena tú que eres pastor de la iglesia perdón pues a los leones y ahí va el hermanito barrado y le va escribiendo a los hermanos de la ciudad de Avalida y en especial a Roma hermano no quiero que nadie interceda con mí ni me quite esta gloria no quitarme la gloria hermano que ninguno quiso hablar con uno con otro con el César con aquel con aquel para intentar librarme no me quité la gloria no me quité la gloria si me quité la gloria déjame morir para Cristo decía el hermano permitirme ser pasto de la sierra con la que me he dado alcanzar a Dios trigo soy de Dios y por los dientes de la sierra he de ser molido a fin de ser presentado como limpio pan de Cristo soy trigo en los dientes del melón ellos son el molido que van a hacer que mi trigo sea pan quiero presentarme como pan delante de Cristo alagar más bien a la sierra en vez de alagarme a mí alagar a las sierras para que se convierta en mi sepulcro vivo y no deje el rastro de mi cuerpo con lo que después de mi muerte no seré molesto no seré molesto ya a nadie mas que obrar eso sí el martillo quedaré liberto para Cristo y resucitaré libre en él bendito sea su nombre en otro en otro apartado a los romanos ojalá vos Señor de la sierra que están para mí destinada hago voto porque se me muestren veloces conmigo yo mismo decía este pastor ya anciano yo mismo asustaré para que me devoren rápidamente bendito decía fuego y cruz y manada de sierra quebrantamiento de mi hueco descontamiento de mi miembro y su nación de todo mi cuerpo tormento astroce de diálogo me encantó vivir acosición solo de que yo alcance a Jesucristo me encantó tormento me cancela me canpartillo lo que sea yo quiero alcanzar al Señor Jesús yo quiero alcanzar al Señor que maravilla Dios mío hoy si veo una persecución yo creo que se metía en la mitad de los cristianos debajo de la floría del pavimento no estamos preparados para una persecución ¿por qué? porque venimos muy cómodos ¿dónde crece el Evangelio? ¿dónde está siendo perseguido? ¿dónde hay oposición? ¿dónde hay cárcel? ¿dónde hay problemas? allí el cristiano un cristiano genuino allí no se preocupa si yo me llamo fautistamente contada me llamo de aquel nombre allí no importa los nombres allí no importa la vida allí importa la experiencia con Cristo allí importa ver un hermano sea el que sea que hay y hablar y decirle bendito sea el nombre de Dios que tú también y uno de los míos bendito sea el nombre del Señor si hermano decía así nuestro hermano hay mucho y lo encontréis por escrito para los que los quieran tienen bastante de la patrística hablando de cómo vivían los primeros cristianos decía hermano un escrito Justino cuando se convierte decía Justino cuando no era creyente yo también me delitaba de la enseñanza de Platón y escuchaba las acusaciones contra los cristianos me extrañaba ver cómo iban sin temor hacia la muerte y a los tormentos lo que tanto con alegría sin miedo por lo que comencé a creer que era imposible que estos hombres vivieran vidas perversas y amores y amor a los placeres así vio este hombre cuando se convirtió él está viendo él que está con la astrología y con la enseñanza de Platón y la filosofía y está en ese mundo de ideas de pensamientos y ve a los cristianos que van a la muerte y van a la martirio con ese corazón dice pero este hombre ¿qué tienen esta gente? ¿qué tienen esta gente? ¿qué tienen esta gente? estos tienen al Señor estos tienen al Señor es más no era tal era tal el problema que tenían los primeros cristianos que empezaban ellos mismos a entregarse voluntad un movimiento tremendo los cristianos empezaron a entregarse decía el evicto del César que sea cristiano a la hoguera después del martirio primero lo metéis en el martirio lo machacáis exfilamientos rotula de huesos en cara lo que fuera hasta que esta persona pueda negar al cielo si lo niegan lo dejas pero si no a la hoguera y algunos se entregaban voluntariamente iban a caer a la prisión muy buena que soy cristiano pero ¿cómo es posible? vamos a perseguir a los cristianos y nos llegan a la puerta muy buena soy cristiano aquí le digo para el martirio ¿qué le pasa? ¿qué le pasa a esta gente? claro el problema es que algunos de ellos algunos de ellos no estaban preparados el martirio es algo que si te toca el señor te ungirá de la manera especial para él pero algunos lo hacían por el orgullo por la gloria por el que dirán y hasta para el martirio algunos buscan la gloria y es que un problema grande el ser humano es el que busca siempre la gloria y hasta para eso algunos buscan la gloria llegué aquí y podían pasar el martirio y después salí medio manco y salí medio estropeado que todo el mundo termina toda la vida así medio estropeado ¿por qué? porque fui y padecí el martirio ¡ah Dios! de mi vida que es mi hermoso y algunos buscaban la gloria hasta en esta cosa tan tremenda pero claro no pasaba el martirio y yo tuvo que salir con unas cartas de parte de los siervos de Dios diciendo hermano que nadie se entregue el Señor nos ha llamado a ser cristiano hasta la muerte pero no que tú te metas en la muerte tú solo que tú te entregues tú solo al martirio porque si no algunos están negando al Señor y el que negaba al Señor si alguno negaba al Señor entraron a la iglesia estaba escondujado de la iglesia que fácil hermano adorar César a poco aquí te rodillas la niña y le digo César yo creo en ti yo te debo a ti los sacrificios pero por dentro digo yo creo en Jesús así actuarían muchos de nosotros que hoy en tu empresa te dicen miente miente pero yo estoy haciendo lo que creo en el Señor pero estoy trabajando aquí con dinero y algunos nos detenemos por un plato de lentejas muchachidillo y perdemos nuestra identidad por tontería si hermano los primeros hermanos sabían en quien habían creído yo quiero ser como ellos y el municipio yo si bien a Alemán también que bien hermano pero en el círculo romano te ponían a ti y te ponían aquí a tu mujer y te ponían a tus dos niños chicos a quédate y los niños chicos llorando los niños los sabían y dicen ay papá ay papá ay papá y tu mujer y danse chingando y tú solo tienes que arrodillarte y decir yo creo en el Dios que te queda y después seguiré mi fe y ahí te venían y te ponían a tus niños y a ti eso hay que ser tener una fe grande en el Señor cuando entró la revolución porque esto lo vivían no solamente hermanos del círculo lo vivían muchos cristianos a través de la historia bendito es un hombre de todos los mártires que han habido a través de la historia y ojalá algunos de vosotros podamos alcanzar esa gloria también dando la vida a los cristos cuentan que cuando llegó la revolución china a los pastores eran los primeros que fueron a por ellos y en los pueblos iban matando a pastores y iban haciendo que que la gente no creyera porque el comunismo era ateo y nos cuentan de que cogieron a un pastor junto a su familia reunieron a todo el pueblo allí con los palmeros rojos las metadeadoras en las manos y todo el pueblo los campesinos aquí en el ramo que había en un pueblo donde habían metido ahí al pastor y a toda su familia y le dijo el jefe de la patrulla aquella pastor dígale ahora a todos estos señores a todo el pueblo que usted lo ha estado engañando durante todos estos años que ha estado aquí dígale que es mentira que Dios le fija y que usted ha estado nada más engañándolo a todos si no toda esta gente con las palmas te entierran a ti y a tu mujer y a tu mismo a la misma aquel hombre se vino abajo aquel hombre empezó a titubear cuando vio las primeras palacas sobre sus niños los niños llorando todo el mundo desesperado solo tiene que decir es mentira todo es mentira todo y después te saca de algo que te vas a tu tierra y tú sigues viviendo el cristianismo esa es la tentación en la que caeremos casi todos y la mujer le dijo cuando lo vio titubear no se te ocurra que el señor sienta ha sido fiel con nosotros no se te ocurra vamos a estar con el señor dice que abrazando a sus niños empezaron a cantar una canción que ellos conocían pronto muy pronto si veremos al señor mientras caían aquellas palas ibanse juntando su cuerpo ellos cantando pronto muy pronto si veremos al señor esto fue diciendo que han entendido el evangelio de los cristianos del principio que no se han abordado a denominación que no se han abordado a un cristianismo cómodo del siglo XXI que no viven bajo las tradiciones de una iglesia establecida muy dividida cada uno con su forma y con su estilo son gente que vive como los primeros cristianos que son capaces de dar la vida por Cristo y si eres capaz de dar la vida por Cristo matándote de esa manera y que va a llamar al prójimo eres capaz de atarte al hermano que tiene al lado eres capaz de servir en la iglesia y no tendríamos tanta gente sentada en la un barco inertes inservibles cristianos con vidas pobres pobres cristianos que no agradan al señor yo quiero ser como los cristianos del principio si hay alguna iglesia que a mi me gustaría invitar alguna denominación alguna estructura alguna línea yo quiero ser como los primeros cristianos yo quiero ser como esa línea yo quiero ir nadando por el río que me ha tocado vivir el que tenemos por el que me ha tocado vivir quiero parar en el camino nadando hacia atrás y volver a la fuente a agua fresca yo quiero ser como esa gente yo quiero dar mi vida como esa gente yo quiero empezar pero vivir como esa gente yo quiero vivir como ellos en lo que pueda y ojalá que la iglesia del señor antes de que eleva podamos volvernos a las fuentes primeras y juntos como un solo pueblo una sola iglesia podamos mostrar a un solo Cristo Jesús a un solo Dios antes de que eleva y que mucho este mundo crea que Dios te bendiga muchas gracias 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 gracias